Un interesante diálogo ciudadano se vivió la tarde de ayer en el sector de la Farfana con el fin de generar una instancia de participación en el tema de prevención y seguridad ciudadana. La actividad, que es la primera de cuatro que se ejecutarán en distintos barrios, congregó a vecinos y dirigentes y contó además con la participación de autoridades municipales, policías y representantes del Ministerio del Interior. Estamos muy contentos, muy conformes de tener este primer diálogo en materia de seguridad ciudadana aquí en el barrio de la Farfana. Primero porque tenemos un compromiso con la comunidad de la Farfana. Aquí partimos a principios de año con bastantes problemas de seguridad. Vinimos, como siempre lo hemos hecho, nos hemos enfrentado cara a cara con los vecinos cuáles son nuestras tareas y las tareas también de la comunidad. Nos comprometimos a hacer estas cosas y hemos ido avanzando. Y hoy día, precisamente, vinimos también nuevamente a evaluar los avances y también a repasar algunos compromisos y algunas tareas que también hemos sacado adelante. El balance es positivo. Yo creo que vamos avanzando. Yo creo que vamos mejorando las materias de seguridad aquí en el barrio de la Farfana. Y por lo tanto, el mensaje a los vecinos es no bajar los brazos. A seguir trabajando porque la seguridad ciudadana depende de todo. Bueno, es muy importante para nosotros estos diálogos ciudadanos porque nos permiten conocer en la práctica cómo están operando los procedimientos policiales, cómo es la percepción de seguridad de la ciudadanía más allá de las encuestas que se pueden hacer. Y también uno recoge insumos de los vecinos y vecinas que permiten mejorar nuestras políticas públicas. Por ejemplo, lo que yo señalé, dentro de los mismos de los ciudadanos salió la inquietud de generar un programa como el Denuncia Segura, el Fono de Denuncia Segura. Entonces, claramente, para nosotros es muy importante este trabajo en terreno, in situ, donde realmente uno puede conocer cómo poder mejorar los procedimientos, cómo poder mejorar nuestras políticas públicas en materia de seguridad. Esta actividad representa un paso importante para los vecinos en materia de seguridad, ya que la Farfana registra el mayor número de procedimientos delictuales de Maipú, según la central de radio de la Dirección de Prevención y Seguridad Ciudadana. Esta jurisdicción, la más afectada en términos de los asaltos con violencia, etc., por tonazos, etc., y sucede acá, como en este sector, por lo general. Yo, sí, no tengo nada de qué quejarme. Quiero más, sí. Quiero cosas que están pendientes y que se tienen que cumplir. Pero no, yo estoy, en cierta medida, estoy con Ford. Todo lo que nos puede aportar y todo lo que nos podamos organizar nosotros como vecinos, va en ese camino, en terminar un poco con esta lacra que es la delincuencia. Y este tipo de reuniones es la segunda que hacemos este año. En la primera hicimos todo un pliego de peticiones de 13 puntos que la municipalidad y las autoridades nos han cumplido. Recordemos que en abril de este año se formó la Comisión Barrial de Seguridad de la Farfana, donde se eligió a nueve representantes, los cuales desde entonces han trabajado intensamente la identificación de las principales situaciones delictuales de la zona, como una manera de avanzar y fortalecer junto al municipio la labor de prevención y seguridad ciudadana. La Comisión Barrial de Seguridad de la Farfana